La noche me envolvió Llorando mi remordimiento Tus ojos ya no son estrellas de mi amor Que se apagan con mi sufrimiento Tus ojos ya no son estrellas de mi amor Que se apagan con mi sufrimiento En tu ausencia lloraré con esta soledad Pensando que ya estás muy lejos Mi beso esperará y el tuyo no vendrá Crucificado por los negros celos Mi beso esperará y el tuyo no vendrá Crucificado por los negros celos Mi voz te llamará y un rezo llorará En la guitarra de mi cruel tormento Y en esta soledad la noche me dirá La copla triste de tu fiel recuerdo Y en esta soledad la noche me dirá La copla triste de tu fiel amor Y en esta soledad la noche me dirá El bronce de tu fiel El bronce de tu fiel De tu boca a la miel Retornan al cariño viejo El bronce de tu fiel De tu boca a la miel Retornan al cariño viejo Llorando te vi partir La sombra me envolvió Llorando mi remordimiento Y ahora junto a mí La noche se alumbró Por el milagro de tus ojos negros Y ahora junto a mí La noche se alumbró Por el milagro de tus ojos negros Mi voz te llamará Y un rezo llorará En la guitarra de mi cruel tormento Y en esta soledad la noche me dirá La copla triste de tu fiel recuerdo Y en esta soledad la noche me dirá La copla triste de tu fiel amor La copla triste de tu fiel La copla triste de tu fiel amor